Con un escrutinio del 32,96% y, recuerdo, una participación del 74,68%, el Partido Socialista Obrero Español obtendría 220.607 votos, un 25,25%. El Partido Popular, 164.983, 18,88%. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 145.177, 16,61%. Compromís, Bloch, Iniciativa, Vers, Equo, 138.611, 15,86%. Vox, 88.115, un 10,08%. Unides Podem, Esquerra Unida, 71.822, un 8,22%. Y estos son los partidos que obtendrían representación parlamentaria. De esta forma, los scores valencianes de la décima legislatura se configurarían de la siguiente manera. El Partido Socialista Obrero Español obtendría 28 escaños, Partido Popular, 20, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 17 escaños, Compromís, Bloch, Iniciativa, Vers, Equo, 16, Vox, 10, Unides Podem, Esquerra Unida, 8 escaños.